Bienvenidos a esta carrera de atletismo 5000 metros donde la mexicana viene en quinto lugar pareciera ser que Estados Unidos y Canadá como siempre encabezarán esta carrera pero vamos a ver que tal con Laura Galván que en ese momento empieza a rebasar a la canadiense que se encuentra en tercero la mexicana ya está en segundo lugar metiendo el sprint para rebasar a los Estados Unidos parece que esta carrera de Laura Esther Galván va a ser increíble y no va a ver quien la detenga impresionante el sprint que le está metiendo Canadá y Estados Unidos segundo y tercer lugar parece que México se va a llevar esta gran medalla de oro porque no hay quien la alcance a pesar de que la canadiense imprime velocidad la mexicana siente que le quieren robar el monedero y se lleva el primer lugar Laura Esther Galván oro para México impresionante carrera parecía que venía de atrás parecía que otras competidoras iban a llegar en tercero y que la mexicana no iba a poder recuperarse estaba haciendo una carrera lenta pero al final del día Laura no sabemos de dónde sacó esa fuerza ese sprint y logró dejar a Canadá en segundo lugar y a Estados Unidos en tercero ya imagínense cómo va a hundear la bandera sobre estas dos grandes naciones que están acostumbradas a ganar oro y México tocará el himno nacional en el podio sobre Estados Unidos y Canadá felicidades Laura Esther te lo mereces imprimiste con gran fuerza esta carrera y no te vamos a olvidar felicidades México en Panamericanos Lima 2019 y es así como Laura está recibiendo su medalla ustedes saben lo que los gringos han de estar sintiendo lo que los canadienses han de estar sintiendo que México esté por delante de ellos y la diferencia fue bastante yo sí sé así que Laura Esther muchas felicidades por tu medalla de oro y que los triunfos sigan cosechándose escuchemos el himno nacional mexicano la historia es el himno no a cualquier hecho niña no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!